¿Qué pasa todo el día en la panadería? Ya. ¿Tú qué piensas eso? Porque desde que se ha metido a eso, está todo el puto día a su bola. ¿Qué es eso? La ESO, los graduados escolares, o como se llame. Y a ver, ¿para qué? Si va a seguir siendo panadero toda su vida. Pues se está aprendiendo inglés y todo. No, joder. Si recibe a las clientas diciéndole good money, me da una vergüenza ajena que te muere, porque encima lo pronuncia fatal. ¿Cómo te has dado cuenta? Sí. Pues ya te vas a... te está pegando. Bueno, pues el otro día, cuando terminamos de hacerlo, me dice te quiero pi. ¿Cómo que te quiero pi? ¿Pide qué? Pues te vas a decir. De pilar, tía de pilar. ¿De qué pilar? Pues de la que se está tirando. ¿Y la llama pi? No, así te entera. Se ve que a mitad de frase se dio cuenta de que se había confundido de nombre y no terminó de decirlo. ¿Y tú qué le dijiste? Que quién era pi. Y me dice en un subnormal riéndose que pi no es nadie, que es un número que le acaban de enseñar en clases matemáticas que es infinito. Así que lo que me quería decir era que me quería infinito. Y todo esto me lo explica con una sonrisa de oreja a oreja disimulando puta madre, tío. Infinito los cojones, eso no se lo cree ni él. Vamos, que no hace falta haber estudiado mucho para saber que en la vida solo existen de números del cero al diez. O bueno, no. Del cero al nueve. Porque el diez le forma el uno y el cero. No sé si lo da, lo sé yo. Yo de tratarlo tengo un pelo. Yo sé que se le escapó y en realidad iba a decir te quiero, pilar. Y intenta arreglarlo diciendo esa gripo, ¿oye? ¿Y qué vas a hacer? Por el momento no cogenle el teléfono mucho tiempo. Pues muy bien. Yo te veo muy tranquila, ¿eh? Yo estoy. Oye, esa sudadera nueva, ¿no? Sí. Me la he pillado esta mañana en las rebajas. Buah, me flipan las letras japonesas. Me lo meto bien. De hecho, estaba pensando en tatuarme una letra japonesa aquí. Y eso me mola todo. Lo que pasa es que me gustaría saber lo que significa. Yo me vamos al chino y debajo de mi casa lo explican en un momento. Ah, guay. ¿Qué? ¿A qué, Paco? Atención a la estupidez que me acabas de poner. ¿Qué dice? El número pi es 3,1416. Punto, punto, punto. Y que si no me lo creo, su profesora está dispuesta a explicármelo. ¿Y cómo se llama su profesora? No lo digo ni idea. Pues ya lo sabes. ¿Tú crees? Bueno, ahí tienes a la pila. Que están compinchados. La instrucción. La instrucción. La instrucción. La instrucción. Gracias.